No, pues sí, 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 zombie, vamos a, vamos a hacer un nuevo zombie, venga, va Aquí me dicen bienvenida a zombies al modo clásico, bueno, pues vamos a ello, yo tengo ganas de jugarlo, no sé vosotros Solo que acabo de entrar en el juego y ahora pues bueno, mira, me está poniendo el tutorial Ahora pues nada, vamos a inicio y iniciamos Somos tres, vamos a probar tres y a ver qué nos depara Vamos a ello Ah, pues a lo mejor es de uno, no lo sé, ojo, sí, sí, a ver, a ver, qué hay que hacer, hostia, los zombies Yo creo que me salto el tutorial, chicos, y empezamos de nuevo, pero con gente, ¿sabes? Es en random, va a ser un poco divertido, ¿por qué no? Venga, va Ojo Ah, un cinema A ver qué dice Hostia Nada, nada, hostia, mira, mira, mira Oh, esto sí, eh, vamos a ello, a ver ¿Qué hay que hacer? Mmm, vamos, vamos, vamos Zombies Mira, mira Ojo Disparo No, va, tú vas por culo Si no suena el audio del juego es porque lo he quitado Aunque se escuche un poco También tendré que poner el audio Así que lo miraré Oh Oh, a ver A ver, a ver, a ver, a ver, a ver Oh Oh Venga, venga Oh Vale Vamos, vamos A ver, a ver, a ver, ¿qué hay? Si no hables es porque estoy un poco concentrado, eh Dale, dale, dale Vamos a ver Cuando Ahí, carga, carga Venga, venga Ojo Eh Eh, fuego, fuego Toma, toma por culo uno Venga Hostia Hay más aquí Hay más Eh, eh Ahora, ahora, ahora Vale, vale Fuera Ojo Al dato Acá bajamos Y para detrás Eh, por detrás Uf Toma, toma Toma, toma Va por culo Mira, mira, mira Eh, eh Uh, torero Para atrás Que satanás Un perro, cabrón Tira, tira Lo follo Oh Hay muchos Hay muchos Fuego Nah Grande equipo Todo esto es lo hago Esto es gozar Ponemos de nuevo Y vamos Vale Ok Pues nada A ver, vamos Para delante A ver, a ver Que nos encontramos Por aquí Nada Así que Vamos a Equipar Vamos a mejorar Por así decirlo Como ha hecho el tutorial Así que Vamos a ello Ojo Eh, eh Eh No he puesto a recargar Ojo ¿Qué es eso? Pero Tú, 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 tú Fuera, fuera Con lag Chaval Con lag Toma por culo Tú Venga, venga Venga Nah Hay muchos Por detrás No me defienden Eh, eh Que me atacan Que me atacan Hostia Que banco Ojo Me he cargado A tomar Dios ¿Cómo se nota El Valter Royal Ojo Eh, eh Ahí, ahí No, gracias, eh Ahí, ahí, ahí Ojo Ojo Vale Ojo Vale Mejoro Yo creo que voy a mejorar El de 500 Ok Escopeta 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 Vale Vamos por aquí Como dicen los de Alicante Ojo Cuidado ¿Qué es esto? Tú, tú, tú Eh Eh Oh 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 Salta No No ¿Qué coño es eso? Pero Hostia Tú, tú, tú Fuego Fuego No Me han revivido No No puede ser Ojo Bueno No revivir Alas Gratis Así que A ver, a ver, a ver Por aquí Nada Pero ¿Qué hay? Es que me señala ahí Misión completa Vale ¿Qué he hecho? Bueno Pues nada Eh Ok Ok, ok Ojo Oh Oh Tú Cabrón Toma por culo Venga, 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 venga Venid conmigo Hostia Tú, 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 tú A tu puta madre Cabrón Pero Pero ¿Cuántos hay? Pero Porque vienen a por mí También Podéis ir un poco a por los demás Eh, 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 eh Eh, eh, eh Eh, eh Que me revientan Corre, no Joder ¿Cuántos hay más por culo, tío? Carga Ta, 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 ta Pa' tu casa, perro Venga Venga Que no tengan de comer ¿O qué? Joder Que alguien me reviva Por favor Aquí Ah, gracias Gracias, gracias Uf Qué mal le he pasado Por Dios Por un momento A ver Quiero mirar A ver, a ver Eh Pero ¿Qué coño ha pasado? Hostia ¿Qué es eso? Tú, tú, tú Tú, tú, tú Revienta, revienta No 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 Ahí A tu casa ¡Ah! Coño ¿Qué? ¿Venían cuatro por mí o qué? Gracias, compa Vamos a por ahí Eh, eh, tú, tú A tu casa A ver, Pocoyo Está más calvo antes Más calvo vas a estar ahora ¡Eh! Cuidado 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 Dale Dale Ok Ah Toma La bala a la cabeza El compañero Tú Ok Ok Ojo Ahí hay otro Me han pegado Por detrás Ojo ¡Hostias! Tú, 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 tú Revientalo No por culo, tío Ahí va Ole Ole Y ole Y ole A ver Ojo A ver Mejoramos Y ok Escopeta No me deja Hola Pues nada Nos atacan Nos atacan Por el perro ¿Dónde fuiste? Parao Tira, 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 tira Vamos, vamos Oh Oh Para atrás Hay muchos Hay muchos Vale Espera que intento recuperar a mi compa No toquéis a mi compañero Hijos de puta Ahí, ahí Por culo, hermano Los cargo yo solo Me quedo más solo que la una Un arma Tú dame un arma Los cargo Ahí ¿Estás? ¿Vivo? ¿Estás vivo? Dime Hola Estate quieto Oh Ojo Oh Oh Hostia, hostia ¿Qué laja pasaba ahí? ¿Pero qué coño? ¡No! ¿Serán cabrones? No he podido, compañero Lo siento He dado todo de mí Toma por culo, tío ¡Corre! Ah, coño Que se está igual También Está tumbado Estos muertos Gracias Oh Gracias Gracias Qué bien Qué grande equipo Vale Ok ¡Oh, oh, oh! Hostia, qué susto me ha dado Qué cabrón Tú, 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 tú Te empuña de zombies De repente Pero bueno Toma por culo Venga Hay que ir más solo que la una Cabrón Ojo El luto por la salda Ojo Eh, 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 eh Hostia Se ha salido de la tierra Tú, tú, tú Toma por culo, hombre Son ocho rondas, eh Yo creo que la aguantamos Dime que sí Toma Pa' tu casa Pa' tu casa Pa' tu casa A ver Cargamos ¡Oh, oh, oh, oh! Pa' tu casa Soy perro Toma No, 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 no Eh Toma Ojo, eh Mira, 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 mira Mierda Mierda No me ha dejado usar No Se abrieron bastante Yo creo que me quedo solo Con esta arma Madre mía Hola Pues no Eh Que mal Ojo Caimos 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 Bro, bro Ah, ah Corre, corre Coño Uf Vale, vale Eh, compañero Que no están recuperados Pues te recupero Ven aquí Ole Te ha gustado, eh Me voy ¡Hostias! ¿Y esto? ¿Qué es? No Ya la Debes hablar, eh ¿Cómo? Hostias Un perro Perrosos del infierno ¿Qué coño es? ¿Qué está pasando? ¿Qué es eso? ¡Hostia! ¿Y eso? ¿Qué es? Bro, ¿qué es eso? Tú, 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 toma Toma, toma Perra, perra Tú, 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 tú Vale, vale Coño Tonto Que hay muchos Tira, tira, tira A tu casa Una, dos A tu casa ¡Oh, oh! ¡Hostia! Fuego, fuego Toma, toma Tira, tira, tira Por ahí Tira por ahí Hombre Eh, eh Vale, vale Ojo Todo, todo, todo Me ha reventado Hermano Vamos, vamos, vamos Tú, tú, tú Vamos a ver Ah, ah, ah Tú, tú, tú Tú Espera, que te arreglo Hermano Espera, espera, espera Ahí, oye Espera que me lo cargo Espera, espera, espera Que tengo la puntalía En el culo, hermano ¡Oh, oh, oh! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Ah, ah! Toma, por culo ¡Hostia! ¡Vamos! ¡Jo! ¡Ah! ¡Qué crack! Espera, que te ayudo, compa ¡No, no, no! ¿Qué es esto? ¡Eh! 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 Pero qué cabrón ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho el cabrón? Toma ¿Cómo va? A ver cómo puedo encontrar Ojo Nah No, espera, espera, espera A ver A ver Eh, le va quedando Poco a poco Vamos a reventar El culo, hermano Entre cuatro Escopetazos Toma, toma, toma Toma Bro, bro Bro ¡Ah! ¡Ay, no, no! Venga, queda poco Nos queda mucho Venga, para tu casa Vamos ¡Ah! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡No, qué cabrón! Pues nos cargas pistolas Toma por culo Tú, 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 tú ¡Hala! Vamos a ver Si me pongo la palma Eh, partago Y victoria Va, madre mía Costoso Difícil No Lo siguiente, chaval Vale Pues hemos ganado, chavales Con el equipo ¡Uh, uh! Pensé que iba a ser más difícil Joder Pero me ha costado, eh La palma creo que otro 5-20 Que ni las he encontrado Madre mía Mira, subo de nivel Tú Nivel 13 Ole Nivel más alto Yo pensaba que lo de los zombies Esto se desbloqueaba Al nivel 15 Pero No tan al 12 O al 13 Bueno, el 13 acabo de llegar ahora Pero bueno ¡Eh! ¡Gran equipo! ¡Ojo! Pues nada, chicos Nos vemos en el siguiente vídeo Y eso ¡Adiós! 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 ¡Adiós!